Música Trágico accidente, en la jornada de ayer, dos menores de edad fallecieron a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles 22 y 59 una moto en la que viajaban 5 personas impactó contra un camión, dos personas permanecen heridas Sí, en la motocicleta viajaba una señora con sus hijos y producto del accidente luego fueron trasladados al nosocomio local y por esas cosas desgraciadas de la vida dos menores perdieron la vida el de dos años, una niña de dos años, fue derivada al Garrahan con una estructura de base de cráneo y una contusión pulmonar, que es una lesión severa, con un pronóstico reservado, pero llegó estabilizada y después la cuarta, o cuarto, que es de tres años, si no me equivoco, estaban para darle el alta el tema es que también estaba dando servicio social en eso, porque iba a ver a dónde iba, etc. Obras en escuelas Ana Darrichón, presidenta del Consejo Escolar se refirió a las obras que han comenzado en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 con una inversión de alrededor de 2 millones de pesos que es la restauración y puesta de valor de los baños que ya existen que es una planta alta de varones, que es el que en peor estado está y el de mujeres, que está en mejor estado, pero hay que hacer algunas cosas para dejarlo en uso para el año Por otra parte, también se refirió a la situación de la escuela normal La escuela normal se lleva a cabo la apertura de sobres el 25 de enero, más o menos, se suspendió por una cuestión administrativa y por esto de paso de la unidad ejecutora a la DPI pero está todo encaminado, el 25 de enero esperamos la apertura de sobres Preocupados por las aves, desde el Estado Municipal confirmaron que se está analizando la firma de un convenio con un sector de la Universidad Nacional de La Plata para trabajar en el control de aves que complican la zona céntrica sobre todo en épocas de verano Creo que este contacto de La Plata es muy esperanzador Vamos a tratar de poder hacer los contactos y las reuniones lo antes posible Pero bueno, que los vecinos sepan concretamente que estamos tratando de buscar una solución al problema Revalúo Inmobiliario no llegará a tasas El subsecretario de Economía, doctor David Valerga confirmó esta mañana que la decisión del Estado Provincial en modificar los valores de algunas fincas de algunos inmuebles en territorio bonaerense no afectará, al menos en el presente año a las tasas ya definidas a fin de 2017 Digo, para tranquilidad de nuestros contribuyentes no van a tener ahora un aumento extra por un revalúo de sus inmuebles porque la provincia lo haya hecho Nosotros tuvimos la precaución de que la ordenanza fiscal establece que la evaluación fiscal que se aplicará es la que estaba vigente el 31 de diciembre del 2017 con lo cual no va a ser actualizado